Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro último episodio de la serie La Biblia y sus manuscritos. Hoy nos vamos a dedicar a presentar ejemplos de crítica textual a partir de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Comencemos con el Antiguo, concretamente en el Salmo 92, 12. El texto masorético dice, mis ojos verán mis muros, beshurai. Esta lectura, beshurai, debe entenderse como compuesta de la preposición betz más el nombre shur, muro, en plural, más el pronombre posesivo sufijo de primera persona singular. En realidad resulta una expresión un tanto extraña en su contexto. La versión griega de los 70 lee, en cambio, mis ojos verán a mis enemigos, en tois echthrois, mu, coincidiendo con la peshita, targum, vulgata y usta hebreos y simakom, según la lectura marginal de las siroexaplas. La lectura de la secto agente, del resto de versiones, parece responder a una forlage hebrea, beshurai, formada por la preposición betz, más el participio plural shorer, enemigos, no shur, muro, más el pronombre posesivo sufijo de primera persona singular. Estos datos reconducen el problema a dos lecturas variantes alternativas, beshurai, texto masorético, y beshorai, o beshorai, sin la BAF, si consideramos una escripción defectiva, testimoniada por la secto agente y resto de versiones. Entre ambas debe salir la original. Desde el punto de vista de la crítica interna, parece evidente que una lectura deriva de la otra por error de copista. La primera deriva de la segunda por una haplografía de la resh, o por una confusión de BAF y resh en caso de escripción defectiva, o más bien la segunda deriva de la primera por una diptografía de la resh, o de nuevo por una confusión de BAF y resh, si partimos de la escripción defectiva. La edición crítica de la Biblia hebraica Stuttgartensia es reacia normalmente a proponer una corrección al texto masorético. En este caso, lo hace en virtud del peso de la crítica externa, el apoyo textual unánime de las versiones. Pesa especialmente el hecho de que la lectura de la Septuaginta encuentra el apoyo de tres versiones que son testigos de un texto protomasorético, Targum, Peshitta y Vulgata. Este testimonio parece indicar que, al menos en los siglos II a IV d.C., circulaba un texto protomasorético que leía Bechoray. Podemos imaginar que en el proceso de transmisión textual posterior la lectura perdió por accidente una resh. Segundo ejemplo del Antiguo Testamento, 1 Samuel 1.24. En el texto masorético leemos Beparín Xeloxá, que es igual a lo que testimonian Targum y Vulgata, es decir, con tres novillos. Mientras que en la Septuaginta leemos Emmosho Trietisontai, que es igual que la pesita, con un novillo de tres años. Mientras que en 4Q Samuel A. leemos Bakar Meshulash, es decir, un toro de tres años. Desde el punto de vista de la crítica externa, la primera lectura cuenta con el apoyo de la familia masorética y de dos versiones, Targum y Vulgata, que suelen apoyar a dicha familia. La segunda lectura está apoyada por la traducción griega de los 70 y por la versión siriaca de la pesita. Este último apoyo es importante, dado que la pesita traduce desde un texto hebreo próximo al proto-masorético. Por ello, los acuerdos entre Septuaginta y Peshita suelen ser relevantes. La tercera lectura cuenta con el apoyo de un manuscrito muy antiguo, de Kunrán, 4Q Samuel A. Pasando a la crítica interna, debemos notar que la lectura de la Septuaginta, común con la pesita, parece responder a una forlague hebrea que diría Bakar Meshulash, con un novillo de tres años. Teniendo en cuenta que la Yot de Parim y la G de Xeloshah son matres lecciones, ayudas para la lectura, que se han introducido con el tiempo en la escritura consonántica, la diferencia entre las lecturas del texto masorético y la Septuaginta se reconduce a la posición que ocupa la Memme. En la primera lectura, texto masorético, está ligada al primer nombre, formando un plural, Parim, novillos. Mientras que en la segunda, Septuaginta está ligada al segundo nombre, Xeloshah, tres años. Desde el punto de vista de la posición de la Memme, la lectura de Kunrán apoyaría la lección de Septuaginta, aunque tiene otros problemas. Este estudio de crítica interna nos lleva a concluir que ambas lecturas derivan de un texto que en escripción continua, o con poca separación entre palabras, y sin matres lecciones, sin ayudas para la lectura, se leería Bet, Pe, Resh, Mem, Shim, Lamed, Shim. ¿Cuál es la lectura original? Probablemente la que testimonian Septuaginta y Peshita, es decir, el singular novillo, dado que en el siguiente versículo, tanto texto masorético como Septuaginta, y el resto de las versiones, retoman el asunto del novillo en singular. Leemos en 1 Samuel 1.25, y sacrificaron el novillo. La lectura del texto masorético nacería de una incorrecta división de las palabras, o confusión, en caso de que no existiera una escripción continua. La lectura de Qumran, 4Q Samuel A, por su parte, derivaría de la que testimonian Septuaginta y Peshita, bien por el paso de Bepar a Bacar, o más probablemente porque su lectura completa fuera Bem, Bepar, Bacar, Meshulash, es decir, con un novillo, hijo de un toro de tres años. En este caso podemos suponer que algún copista introduce una de las expresiones más habituales para referirse a un novillo y que tienen el mismo valor que ésta. Un último ejemplo del Antiguo Testamento, tomado de Isaías 49.17. En este pasaje, en el texto masorético, leemos, tus hijos, Banayik, se apresuran, tus destructores y devastadores escapan de ti. En Qumran, en el gran rollo de Isaías, leemos, tus constructores, Banayik, se apresuran, tus destructores y devastadores escapan de ti. Y por último, en la Septuaginta, dice, y pronto tú serás reconstruida por los que te destruyeron, tus devastadores escapan de ti. Estamos ante un ejemplo claro de vocalización diferente de un término hebreo con las mismas consonantes. El original hebreo, sin duda, leía la expresión Betz, Num, Yot, Kaz, estas consonantes, que puede ser interpretado, tal y como lo ha hecho el texto masorético, como Banayik, tus hijos, o como lo ha hecho implícitamente el manuscrito de Qumran, a través de la Mater Lecciones, Banayik, tus constructores. La lectura de la Septuaginta, o Ikodomecese, será reconstruida, se puede reconducir a todas luces a la lectura hebrea tus constructores. La Biblia hebraica estudgartensia propone favorecer la lectura del manuscrito de Qumran. Tus constructores, Banayik, se apresuran, por el apoyo que encuentra en otras versiones antiguas, Áquila, Vulgata, Septuaginta, Teodosión y Targum. La lectura del texto masorético, tus hijos, Banayik, se apresuran, solo encuentra el apoyo de la peshita siriaca. Pasemos ahora a los ejemplos del Nuevo Testamento, comencemos por Mateo 24. Nos encontramos en el discurso escatológico de Jesús, donde se anuncia la venida del Hijo del Hombre desde el cielo. En este contexto, en Mateo 24, 31, las ediciones críticas de The Greek New Testament y Nestle Allen leen y él, se refiere al Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus elegidos. La expresión una gran trompeta está testimoniada de cuatro formas diferentes en la tradición manuscrita. Las enumero. La primera, Salpingos Megales, una gran trompeta, con un buen número de unciales que la representa, comenzando por el Codex Sinaiticus. La segunda, Salpingos Fones Megales, una trompeta de gran voz, representada fundamentalmente por el Codex Vaticanus, versión copta etiópica, texto bizantino y otros. Una tercera lectura, Salpingos Caifones Megales, una trompeta y gran voz, testimoniada por el Codex de Beza, la Betus Latina y la Vulgata. Y por último, una última lectura variante, Megales Fones, gran voz, testimoniado por la versión copta. Por motivos de crítica externa podemos eliminar la cuarta lectura, Megales Fones, que está atestiguada únicamente en una versión copta y no aparece en ningún manuscrito griego. El mejor apoyo textual lo tienen las dos primeras lecturas, cuentan con el testimonio de los mejores códices, bien repartidos geográficamente y de dos familias importantes de minúsculos. Mientras que la tercera solo está testimoniada en el Códice de Beza y versiones latinas. En realidad, de esta tercera lectura podemos prescindir por razones de crítica interna. Se presenta como una lección que combina las dos anteriores. Nos quedan, por lo tanto, únicamente dos lecturas sobre las que debemos aplicar la crítica interna. estamos ante una omisión del término fonés, voz, o ante un añadido del mismo. Lo más probable es que algún copista encontrara dificultad en la expresión trompeta grande y quisiera explicitar que se trataba de una trompeta de gran voz, añadiendo, por tanto, fonés. Por esta razón, las ediciones críticas de Green New Testament y Nestle Allan prefieren la primera de las opciones, salpingos megales. A favor de esta lectura está el hecho de ser considerada una cita de Isaías 27.13, donde el texto hebreo y griego hablan de una gran trompeta. Un segundo ejemplo del Nuevo Testamento tomado del Libro de los Hechos. El texto, que solemos leer en Hechos 6.8, nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Sin embargo, la tradición manuscrita contiene un buen número de lecturas alternativas al término gracia, haritos. Son las siguientes, incluyendo la misma lectura haritos. Esta primera lectura, haritos, gracia, está testimoniada en los papiros 8, 45, 74, un buen número de unciales, entre ellos el Codesinaiticus, Alejandrino, Vaticanus, Beza, varios minúsculos, versiones latinas, coptas, pesita, muy bien representado. Una segunda lectura dice Pisteos, fe, apoyado por dos mayúsculos de la familia bizantina y muchos minúsculos. Una tercera dice Haritos, caipisteos, gracia y fe, apoyado por un único mayúsculo. Y por fin, una última variante dice Pisteos, caipisteos, caritos, pneumatos, fe y gracia del Espíritu Santo, apoyado por un mayúsculo. Desde el punto de vista de la crítica externa podemos descartar las dos últimas lecturas, ambas con el apoyo único de un manuscrito mayúsculo, respectivamente E del siglo VI y de la familia bizantina y Psi del siglo IX, caracterizado por un tipo de texto mixto. Por otro lado, en este caso, por razones internas, ambas se pueden descartar por constituir una combinación de las dos primeras. El uncial Psi completaría además gracia con del Espíritu. La decisión, por tanto, se centra en las dos primeras lecturas. Ya desde el punto de vista de la crítica externa, tenderíamos a inclinarnos por la primera variante, Járitos, visto el fuerte apoyo textual con el que cuenta, bien repartido entre los tipos textuales alejandrino, occidental y mixto, Papiro 74 y el Códice Alejandrino, y sostenido por los manuscritos más antiguos y por la mayoría de las versiones antiguas. Por el contrario, la segunda lectura, Pisteos, está apoyada por dos mayúsculos de los siglos IX y X respectivamente, es decir, el mayúsculo H y el mayúsculo P, que pertenecen a la familia bizantina, al igual que el numeroso grupo de minúsculos que les siguen. El apoyo más antiguo es el de Gregorio de Nisa, segunda mitad del siglo IV. La crítica interna apoyaría también la primera de las variantes. La clave para este discernimiento se encuentra unos versículos antes, en Hechos 6.5, donde leemos escogieron a Esteban un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Si en 6.8 la lectura original fuera lleno de fe, Pisteos, es difícil explicar cómo se llegó a la lectura lleno de gracia, Járitus, también testimoniada en la tradición textual. Es decir, cuesta entender por qué un copista sentiría la necesidad de pasar del hipotético original lleno de fe a lleno de gracia. Al contrario, sin embargo, la explicación es más sencilla. Si la lección original fuera lleno de gracia, se puede entender que un copista voluntaria o involuntariamente armonizara 6.8 con 6.5 e introdujera la nueva lectura lleno de fe. De ahí que las ediciones críticas de Greek New Testament y Nestle Allen se inclinen por la primera de las opciones, Járitus. Queridos amigos, con este episodio concluimos nuestra serie La Biblia y sus manuscritos. Para mí ha sido un placer acompañaros en este apasionante viaje a través del tiempo para conocer mejor los orígenes de esa Biblia que a nosotros ya nos llega traducida y encuadernada. Espero que también vosotros hayáis disfrutado y sobre todo aprendido. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!